Dado que ha comenzado la temporada de frío en el municipio de La Piedad, organizaciones y sindicatos de trabajadores han impulsado una campaña para entregar cobijas y ropa de invierno a personas de escasos recursos de diversas colonias de este municipio, logrando reunir 5.000 prendas agrupadas en 450 paquetes de ropa, 200 cobijas y 200 chamarras en esta campaña llamada Juntos contra el Frío. Fueron curas aportaciones de todos los trabajadores del sindicato, tanto de las áreas del zapa, de barrido, de aseo, administrativo, de obras, de urbanismo, todos de pedial, de relaciones, de bibliotecas, todos aportaron un granito de arena. Yo creo que todos tenemos algo que podemos darle a alguien en buen estado y todos conocemos a alguien que lo necesite, entonces de ahí empezamos a organizarnos unos con otros. Si nosotros seguimos de muestra, pues la verdad que nos da mucho gusto, porque sí varias instituciones y direcciones también de ahí del ayuntamiento han iniciado con este tipo de campaña. Ante esto, algunas personas beneficiadas se dicen agradecidas con las personas que colaboran en este tipo de campañas, pues quien las organiza son el vínculo para recolectar y entregar las prendas en cinco colonias de La Piedad, lo que viene a mitigar el frío, ya que se espera que este sea un crudo invierno. Muchas gracias. Hacen un llamado al público para que se integre este tipo de iniciativas en las que se busca entregar apoyos a quien más lo necesita, sobre todo en esta época del año. Abelardo Navarrete, reportero, desde La Piedad, Meganoticias. Gracias. 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 Gracias.